El viernes de oro es para... Jorge Lanata El viernes de oro es para... El viernes de oro Con el 2015 Se lo lleva Jorge Lanata Un premiado De la noche Gracias a vosotros por el condutor Gracias a vosotros es un programa que también llegó al premio, periodismo para todos se va haciendo el mar para llegar al escenario mucha la prensa, golpado el premio más esperado de la noche Martín Vida de Oro porque gananla la centena el cielo Adrián Suárez ¿Qué es Martín Vida de Oro? ¿Qué es Martín Vida de Oro? ¡Qué es Martín Vida de Oro! 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 Si nunca hubiera venido a Reyes si nunca me había creado periodísticamente y técnicamente, y que le dieran libertad total a la salida. Quiero agradecerle a Héctor Mañeto, a José Arana, a Néstor Paquiano, a Jorge Arredo, a Martín Chéveres, a Adrián Suárez, a Pablo Bolivina, a Carlos Bería, a Rafa, y a mi equipo de técnicos, a los editores, cámaras, periodistas, también a la gente de la rango, porque muchas de las campeones que se llaman a la barra. Bueno, se retira Jorge, ahora Jorge lo va a tener que hacer más noves. ¡Qué grande, mi amigo! ¿Estás grande o no? ¿Eh? Jorge, ¿dónde vas a guardar el mardinche rojo? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Jorge, molesta a la gente que sirva, que tal vez no da la cara? Ya lo hablamos, lo hablamos con 40 personas distintas. Porque estás muy contenta, ¿no? Dile uno al diez cuantos. Todo bien, gracias. Jorge, una foto, por favor, con el premio. Con el premio, por favor, Jorge. Ahí. Acá, se le trae un ratito, la foto con el premio, acá. Vamos, 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 vamos. Espera una chica. Porque una foto, Jorge. ¿Una foto con la nata? Está saliendo Jorge, ¿verdad? Pasito, chicos, papayos. Arturo Manuco. Y Arturo Manuco, Víctor Hugo Morales. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Jorge! ¿Contento? ¡Una foto para el premio, Jorge! ¡Pará un poco! ¡Pará un poco! ¡Me está cerrando sobre la pierna, boludo! ¡Vale, dale! ¿Dónde está Bárbara? La chica, no sé.